Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Solorokis Literarios. El día de hoy les traigo la reseña del libro Eating Animals o Comer Animales de Jonathan Safran Foer. Este libro fue publicado en el año del 2009 y como dato curioso les quiero decir que empezó cuando el autor se enteró que su esposa estaba embarazada y en el momento en el que supo que iba a tener un hijo se empezó a preguntar cuál era la mejor alimentación que le podía dar a su hijo. Durante gran parte de su vida él había estado variando su dieta entre la dieta omnívora y la dieta vegetariana y en el momento en el que se entera que va a tener un hijo se empieza a preguntar si en realidad es suficiente y es sano tener una dieta vegetariana y se empieza a preguntar también no sólo la cuestión nutricional para que su hijo tenga una buena salud sino también el aspecto ecológico un poco ético y moral de comer carne, si en realidad es algo bueno o no y pues cuáles son las consecuencias que puede tener no sólo en el cuerpo de la persona sino en general en toda la sociedad. Algo que el autor menciona es que su salud no es tan relevante sin embargo la salud de su hijo sí lo es y por esta razón de verdad se compromete muchísimo a encontrar pues vamos a decir que la mejor dieta y la mejor opción para su hijo y para su familia y emprende una aventura y una investigación de más de tres años que lo va a llevar a conocer exactamente de dónde provienen todos los productos animales que consumimos en particular la carne, de dónde conseguimos todo ese abastecimiento que tenemos de pescado, pollo, res y algunos otros productos animales, qué es exactamente lo que pasa, cómo crecen estos animales, cómo se crían, qué es lo que pasa con ellos, cómo llegan a convertirse en carne, cómo es el proceso de matanza, cuáles son los efectos ambientales que tiene la ganadería y también al mismo tiempo se empiezan a hacer varias preguntas un poco morales, filosóficas, medidas éticas de qué es en realidad consumir animales y cómo esto tiene un impacto en nosotros y en nuestra sociedad. Algo muy importante de este libro es que como ya les comenté es un resumen de toda la investigación que estuvo haciendo el autor por un tiempo bastante considerable y tengo que decir que es una investigación bastante minuciosa, detallada, que cuenta con bastantes datos y información muy importante todo con referencias bastante confiables. Algo que me pareció muy interesante de este libro es que no solo se enfoca en la cuestión de datos y facts y hechos, sino que el autor también se empieza a preguntar un poco de por qué tendemos a comer carne, qué es en realidad lo que nos ha hecho consumir estos productos y por qué también es un poco difícil cambiar este paradigma de comer carne a convertirnos en vegetarianos o veganos y por qué todas estas conexiones que tenemos con la comida, con los recuerdos que ésta nos provee, con el hecho de relacionarla con nuestra familia, con nuestros amigos, con tal vez alguna situación que fue bastante emotiva o bonita para nosotros, cómo en realidad todo está tan ligado también a la cuestión cultural, más la tradición, las cuestiones un poco patrióticas e incluso religiosas que se ven involucradas con la comida y con el hecho de comer algún tipo de carne, no necesariamente res o pollo o pescado, sino pues en sí cualquier tipo de producto animal y cómo todas estas cuestiones a veces desempeñan un papel bastante importante en el momento en el que uno se empieza a preguntar si puede o no vivir sin comer carne. El libro está dividido en varias secciones que van poco a poco desglosando las razones por las cuales comemos animales y precisamente las razones que le dan un poco el título al libro. Como ya les comenté, la primera sección va muy enfocada a por qué comemos carne, por qué todo está tan ligado con nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras experiencias y cómo a veces es un poco difícil salir de eso. También nos habla un poco de la cuestión un poco moral y ética y también nos habla mucho en particular sobre la hipocresía y este sentido un poco extraño que tenemos, que por un lado defendemos muchísimo a los perros y a los gatos, en particular él habla bastante de los perros y cómo son una mascota y son un animal que queremos muchísimo y que cuando vemos que alguien daña a un perro en realidad nos sentimos muy mal y lo vemos como algo muy malo. Sin embargo, por otro lado estamos comiendo pollo, pescado y carne de res a cada momento y por otro lado no vemos ninguna especie de cosa extraña en este comportamiento, que es totalmente ilógico, porque valoramos la vida de algunos animales y la otra la vemos como muy sin importancia. Después el autor empieza a entrar de profundidad en algunos otros temas que son también muy importantes, nos habla de cómo funciona cada una de las industrias que proporcionan esta carne y este producto animal, cómo es la industria agropecuaria, ganadera y también cómo se crían los pollos y algunas otras aves. En este punto me gustó mucho cómo nos dio todos los detalles de este proceso desde que es el nacimiento de todos estos animales, cómo es la crianza, qué les dan de comer, qué toman, cómo viven, en qué situaciones, en qué condiciones, cómo es el ambiente que los rodea, si hacen uso de antibióticos o no, si les dan algún cuidado médico o no, cómo es la salud de estos animales, en qué condiciones viven. En realidad nos da una perspectiva bastante buena de cómo es la crianza de estos animales por un periodo de tiempo que también nos detalla en base a pláticas que tuvo con algunas personas que se dedican a esto o también de algunas reglas y leyes que existen sobre cómo es la industria en estos aspectos. También nos habla del efecto que tiene el transporte en los animales y finalmente de cómo en realidad sucede la matanza de estos para que al final lleguen y se conviertan en un producto que nosotros vemos usualmente en los supermercados o en cualquier restaurante al que vamos a comer. Después de todos estos detalles, el autor también nos habla bastante del impacto ecológico que tiene la crianza de animales, nos da cifras bastante interesantes sobre el agua, granos, antibióticos, tierra y muchos otros recursos que utilizan los animales para crecer y para al final convertirse en el producto que nosotros consumimos con regularidad que es la carne y también nos da bastantes aspectos sobre cómo esto afecta la vida marítima y la vida terrestre, en general todos sus efectos sobre el medio ambiente y también un aspecto que me pareció muy interesante es que habla también sobre los desechos que provocan estos animales y su crianza en estas dimensiones. Posteriormente ya nos habla un poco de sus reflexiones y sus conclusiones donde pues nos da sus detalles y su opinión sobre el consumo de carne y sobre todo esta idea de comer animales y por qué la tenemos o por qué no la deberíamos de tener, por qué él va a decidir hacer una u otra cosa con su hijo y alimentarlo de cierta manera y nuevamente retoma todos estos aspectos tanto morales, éticos, medioambientales, de compasión y de un poco de derecho a los demás para decidir qué es exactamente lo que va a hacer y al mismo tiempo nos hace muchísimas preguntas que nos deja sin responder pero que sin lugar a duda con toda la información que nos dio previamente pueden responderse de una manera bastante adecuada y completa. y bueno pues eso fue básicamente lo que les quería decir del libro creo que es un libro bastante completo, le vi muchos aspectos positivos en el sentido de que nos brinda bastante información, en realidad es un libro que está muy bien documentado tiene muy buenas bases, el autor en realidad se informó bastante sobre todo lo que rodea la industria de la ganadería, todos los efectos que tiene, los impactos que tiene no solo en los animales sino en general en toda la sociedad, en el medio ambiente, en la tierra, en el agua, en el aire todos los efectos que muchas veces no se consideran pero que de igual manera están ahí y que se deben de tener en mente al momento de consumir un producto animal, sobre todo carne en general me gustaron mucho las reflexiones que hace el autor sobre todo al inicio del libro hace unas reflexiones sobre los perros que me parecieron de verdad bastante interesantes y que creo que valen la pena compartirse y por ende les recomiendo que lean este libro también hace unas reflexiones y unas analogías muy buenas sobre la industria agropecuaria y ganadera y creo que son bastante dignos de leerse y quedan a esclarecer el panorama y a dar unos números que son mucho más tangibles y que se pueden relacionar más fácilmente en general creo que el libro tiene muchos aspectos positivos sobre todo me gustó mucho como hace la descripción detallada de muchos de los procedimientos que se llevan habitualmente, incluso en granjas que son sostenibles y con todos los aspectos vamos a decir positivos y orgánicos y como incluso en estas situaciones pues puede haber cosas que tal vez no se vean tan humanas y tan bonitas entonces creo que le da una muy buena perspectiva si tal vez alguna vez le han sacado un poco la vuelta a videos o documentales que tengan un impacto muy fuerte de imágenes creo que este libro les puede servir para pues tener una descripción detallada sin tener las imágenes tan gráficas en estos casos les recomendaría este libro como una muy buena opción y bueno yendo un poco al aspecto medio negativo de este libro tengo que decir que una cosa que sí vi es que el libro no está muy bien organizado aunque si tiene un orden en realidad no hay una especie de hilo central y a veces siento que el autor nos está mencionando casos aislados y no logra unir todas las temáticas de una forma consistente siento que a pesar de que la información que da es muy buena y de verdad vale bastante la pena leerse no está muy bien organizada siento que a veces falta un poco de introducción, conclusión de ligar un poco las temáticas porque están todas como que por su lado y en algunas ocasiones el corte entre un capítulo y otro o a veces entre mismos párrafos es bastante brusco y no tiene ninguna continuidad eso me causó un poquito de conflicto además de que en algunas ocasiones me dio la impresión esto ya es opción mía pero yo creo que a veces sentía que el autor empezó a investigar mucho y empezó a hacer fragmentos de algunos temas importantes y como que le dijeron ya llegó la fecha límite entonces trató de juntar los temas y ponerlos más o menos en orden los entregó, los editaron un poquito y ya pero no los pulieron suficiente como les digo para darles alguna continuidad y eso se sentía, sentía que el libro tal vez hubiera estado mucho mejor con un poquito más de trabajo tal vez lo hubieran pulido un poquito más y hubiera sido mucho mejor en general como les comenté es un buen libro y yo sí lo recomendaría pero otra cosa que vi también un poquito negativa es que a veces el autor exageraba un poco en algunas descripciones y en algunos detalles por ejemplo en algún momento nos llega a hablar de todo el bycatch que es la captura accesoria o incidental de peces en el momento que hacen la pesca de algún pescado particularmente de atún o de salmón y en ese momento nos da nombres de no sé alrededor de 80 o 100 peces que se ven afectados por la pesca de los dos previos y nos menciona cada uno de esos 80 peces y aunque estoy consciente de que lo hace para ver la magnitud y el problema que se enfrenta con la pesca no siento que sea necesario poner 80 pudo haber puesto 30 o 40 y el impacto creo que hubiera sido casi igual después de un tiempo se hace un poco tedioso algunos detalles se me hacían un poco innecesarios y al mismo tiempo siento que algunos detalles faltaron por ejemplo el autor se enfoca muchísimo en la carne que entiendo completamente que el libro se llama comer animales y va más dirigido a la carne pero creo que hubiera profundizado un poquito más en algunos otros temas importantes como cómo se consigue la leche y los huevos y qué pasa exactamente con esos animales que es un tema que se trató muy muy poco y en realidad creo que también hubiera sido algo bastante importante y una excepción que hubiera sido bastante buena y en resumen esos fueron los únicos aspectos negativos que le vi el libro se me hizo en realidad muy bueno bastante completo, muy informativo lo recomiendo bastante sea que alguna vez se hayan preguntado si deben o no comer animales de hecho creo que si nunca se lo han preguntado todavía les recomiendo más este libro creo que definitivamente los va a dejar pensando es un libro que te invita bastante a la reflexión que da muy buenos ejemplos que nos informa bastante sobre cosas que yo considero que son muy importantes dado que comemos 3, 4 o 5 veces al día en realidad saber qué es exactamente lo que estamos comiendo cómo llegan nuestros platos cuáles son todos los efectos que tienen nuestras decisiones al momento de sentarnos a comer es algo que considero bastante importante y creo que el libro nos da unas bases muy muy buenas sobre esto a pesar de que tiene algunas cosas que podrían mejorarse creo que es una muy buena fuente y si les interesa cualquiera de estas temáticas sea el vegetarianismo o el veganismo definitivamente creo que es un muy buen libro en caso de que quieran profundizar todavía más en alguna de estas temáticas yo les quiero recomendar 3 documentales sé que no tienen mucho que ver pero creo que están un poco relacionados con esta temática en primer instancia les recomiendo el documental de Erlings este documental se encuentra en Youtube de manera totalmente gratuita y quiero decir que es un documental bastante fuerte así que prepárense un poco porque si es bastante gráfico pero creo que vale muchísimo la pena y de verdad deberían de verlo porque de verdad, véanlo y otros dos documentales que también quiero recomendar son Cospiracy y Knives Over Forks no sé si tengan nombres en español pero Cospiracy supongo que es casi igual y Knives Over Forks sería algo así como tenedores sobre cuchillos estos dos sé que están en Netflix igual creo que los pueden conseguir muy fácilmente en portales de internet o en DVD o etc. y estos dos también son documentales muy buenos Cospiracy se enfoca bastante en el efecto ambiental que tiene consumir animales y Knives Over Forks es un poco más del efecto nutricional y eso es básicamente todo lo que les quería mencionar me encantaría que me cuenten si han leído algún libro similar también me gustaría que me contaran qué opinan ustedes sobre el vegetarianismo, el veganismo, sobre comer carne alguna vez se han preguntado de dónde proviene su carne por qué la consumimos y en general si hay alguna relación de comer carne con nuestras costumbres con nuestra tradición, con nuestra religión, nuestra familia, etc. me alegraría bastante leer sus comentarios sobre esta temática y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó este video y quieren recibir más notificaciones mías con rapos, reseñas, booktags y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y espero verlos pronto bye